Hoy vamos a visitar Villa Ventana, vamos a recorrer un poco la villa, conocer sus lugares turísticos más destacados. Ahora estamos saliendo por la calle, la calle de Nostradin, una calle esparbolada, llena de pina, caja quinta y animalista. Saliendo por la ruta del 72, para luego empalmar como el 56, y poder llegar así a Villa Ventana. Villa Ventana es el sede de la fiesta de la golandía. La gente que anda a caballo. Villa Provincial, Jorge, de la Barrilla 224. A la Barrilla también. Vemos de camino a Villa Ventana. Vemos propaganda de cabañas, por ejemplo acá del minano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.